Con el transcurrir de los años, la mujer ha ido ganando notoriedad en distintos espacios de la sociedad. En República Dominicana, el ingreso de féminas en la aviación militar era algo prácticamente inimaginable, hasta el año 2007, cuando la Fuerza Aérea de República Dominicana graduó la primera promoción de Mujeres Pilotos Aviadoras. La mayor piloto, María Tejada Quintana, es fruto de esa primera camada de damas aguerridas y hoy es la única en su género que forma parte del Escuadrón de Combate. El camino fue muy duro y ya cuando terminé la academia, claro que sí, que inicié entonces en la rama de aviación, que fue ya siendo caete de cuarto año cuando vine a lo que era la escuela de aviación, a lo que es la escuela de aviación, hoy el Escuadrón de Entrenamiento Aéreo. Y bueno, ahí fue más difícil todavía. ¿Por qué? Porque, como tú dices, no tenía un precedente, por lo menos en el área de ala fija, de que yo hubiese visto antes una mujer ser piloto de avión, cómo era el asunto. Entonces yo tuve que meterme en ese mundo y salir adelante. En el proceso de formarme como piloto, sí tuve muchos momentos en los que pensé que no iba a poder. Fue muy difícil y sí tuve días que dije, bueno, yo creo que ya lo he dado todo, pero como que no sentía que alcanzaba el objetivo que yo quería en esa fase o en ese vuelo determinado. Pero pude, le puse mucho coraje, mucho estudio, muchas horas sin dormir y lo alcanzé. De un total de nueve mujeres pilotos que tiene la Fuerza Aérea, Ejada Quintana ha sido de las pocas que ha logrado las posiciones más altas que cualquier piloto militar aspiraría. Sin embargo, cuenta que le ha costado mucho sacrificio llegar hasta allí, porque la aviación exige años de entrenamientos, preparación física, académica y hasta psicológica. ¿Para ti como mujer ha habido alguna dificultad para ser piloto de la Fuerza Aérea de República Dominicana? He podido dentro de las ramas de la aviación, obviamente a base de muchos sacrificios y muchas cosas, alcanzar las metas. Como son capitán de nave, que es una de las metas que todo piloto quiere alcanzar, piloto instructora. Entonces, si yo te digo que hubo una limitante, quizás yo no estuviese aquí hoy conversando contigo y diciéndote eso. Significa que me dieron la oportunidad a pesar de ser mujer. Ahora, pienso que hay que ganársela también, porque no es fácil, nada es fácil en la vida. Pero el proceso de enseñar y de instruir, eso es lo que más me ha gustado. Actualmente yo soy la comandante del Escuadrón de Entrenamiento Aéreo, que tengo a mi cargo la responsabilidad de lo que es la formación de los nuevos pilotos. Y eso es buenísimo, porque tú sientes que estás aportando algo o devolviendo algo a la fuerza aérea que me ha dado tanto a mí, que es la formación de nuevos pilotos. Sus tácticas y destrezas, años de estudio y sacrificios para lograr sus metas más anheladas, la han llevado a convertirse en la única mujer capaz de pilotar los aviones supertucanos en el país. Además, está certificada como instructora internacional. He tenido la oportunidad, gracias a Dios, de realizar varios entrenamientos fuera del país, tanto en la rama de mi carrera, que es la aviación, como en otras ramas. No hace mucho tiempo que regresé de... ya eso no era un tren de entrenamiento. Yo fui primero a hacer un curso de piloto instructor de vuelo por instrumentos y luego entonces tuve la oportunidad de ir a esa misma escuela en la cual yo me había entrenado para dar entonces instrucción de vuelo por instrumentos. Duré dos años y algo allá en la base aérea de LACLAN, en Antonio, Texas, en la Escuela Interamericana de las Fuerzas Aéreas, a IAFA. Ha sido una experiencia maravillosa, la verdad. Me gusta mucho lo que hago, me gusta mucho volar, me gusta mucho instruir. Realmente ya siento que esto es lo mío y que es como si no estuviese trabajando. Su compromiso y dedicación son al ciento por ciento, al punto que ha decidido postergar formar una familia, ya que esto limitaría cumplir sus objetivos. En el área de la aviación, propiamente dicha, nosotras, las mujeres, sí tenemos que sacrificar también otras cosas. Por ejemplo, en mi caso particular, yo te podría decir que he aplazado un poquito el tema de que si me caso, que si tengo bebés, porque es muy difícil seguir avanzando en lo que tú quieres, por ejemplo, volando, cuando tú ya tienes hijos, porque ya sabes lo que conlleva tener una familia, bebés y eso. Entonces yo lo considero que ha sido un gran sacrificio, pero no es que estoy muriéndome por eso, porque en realidad quiero esto y fui yo quien lo decidí. Entonces eso son de las tantas cosas que tú tienes que sacrificar para seguir tus metas. Otra de estas mujeres valientes, dispuesta a volar con alas propias, es la segunda teniente piloto, Francelis Tejeda Guerrero, quien a pesar de ser muy joven, ya tiene a su mando el equipo de vuelo del Escuadrón de Transporte Aéreo de la Fuerza Aérea. Yo pertenezco al Escuadrón de Transporte Aéreo. Mi escuadrón está encargado, así mismo como dice su nombre, el transporte, transporte de personas, transporte de tropas, que son lo que se tiran en paracaídas. También hace el transporte de carga, va tanto en el interior como en el exterior, va al exterior, va a Miami, va a Puerto Rico, va a Colombia. Bueno, esas son las misiones que hacemos. Para mí la aviación es lo máximo, o sea, para mí es lo mejor, es totalmente un sueño hecho realidad, que fue lo que yo siempre tuve como objetivo, ser piloto. Y siempre me decían, no, pero que eso no es para mujeres, o sea, había pocas, muy pocas mujeres. Bueno, cuando yo me iba a graduar eran solamente siete mujeres. Y yo, bueno, pero es que yo quiero eso. Y siempre me levantaban las manos, ¿quiénes quieren ser piloto, en la promoción, en la academia? Ah, todos varones, y yo. Y entonces... Y es que a pesar de los fuertes entrenamientos, renunciar nunca fue una opción para ella, aunque admite que lo más difícil de todo ha sido separarse de su familia por largos periodos. Es una vida totalmente diferente a lo que vive un civil normal en la sociedad. Es, o sea, yo siempre tengo que estar disponible aquí, que si hay vuelo, que los servicios. Bueno, somos militares, hay muchos días que son importantes y no podemos estar, no podemos andar así, que fiesta en fiesta, ni nada de eso. O sea, es una vida totalmente limitante, sobre todo con los espacios con la familia. O sea, las reuniones familiares a las que tengo que faltar. Yo, por ejemplo, soy de Baní. Se me hace súper difícil compartir con mi familia. Yo siempre veía muchas personas que decían, ah, que ya no aguanto, me voy de aquí, quiero mi baja. Y yo, no, de aquí me van a sacar muerta, pero yo no voy a pedir mi baja. Yo me voy a quedar aquí, yo vine aquí con un objetivo de graduarme a mis cuatro años como oficial de la Fuerza Aérea y yo lo voy a lograr. Y eso es algo muy bueno, porque cuando tenemos nuestros objetivos claros, yo creo que no hay nada imposible. Lo que para muchos pudiera ser un oficio que implica riesgos y retos, para ella es simplemente el trabajo que la apasiona y asegura que no siente temor a la hora de volar. Yo, desde mi primer vuelo, demostré esa emoción volando. Yo, wow, pero qué, ah, pero qué bueno, no lo puedo creer. Como que no me creía la historia. Y no he tenido ningún camión, no me ha pasado ninguna emergencia, gracias al Señor. Eh, bueno, los vuelos, por ejemplo, en entrenamiento de acrobacia. Nunca tuve miedo a nada, todas, eh, todas las maniobras que hay que hacer y nunca sentí miedo, eh, estando invertido, no. O sea, para mí eso era lo mejor. Otro volamos por hora. Para la primer teniente, Lady Tapia Díaz, su sueño de ser piloto se hizo realidad al ingresar a la vida militar, ya que de otra manera, según expresa, le era imposible costear la carrera de aviación. Ingresé por mis propios medios, si así podría decirlo. Me inspiró mi mamá, me ayudó muchísimo, mis padres. Y soy la primera militar en mi familia. Yo ingresé en el 2007, me motivó mucho la parte de la aviación y siempre quise ser piloto y la única oportunidad que tenía era ingresando a la academia, siendo militar y pasando todos los procesos que se hacen para entonces poder cumplir mis sueños. Cada día, asegura sentirse más comprometida con su trabajo, a pesar de los sacrificios que éste conlleva. He realizado misiones de rescate, por su nombre del Escuadrón de Rescate, misiones de extracción de personas, de transportes cuando hay algún desastre natural. Esa es la misión principal que nosotros realizamos. Principalmente esta isla, que es de una zona de siempre desastres naturales, por ciclones, por lluvias y todo eso. Ha pasado por mi mente, no te voy a negar, querer tirar la toalla y estar cansados. Pero solamente al inicio, luego de que termino la misión, entonces siento como que cumplí con mi deber y esa satisfacción es realmente evaluable. Estas mujeres se han propuesto vencer todo tipo de obstáculos y hasta sus propios miedos para con valentía, pero sobre todo mucha disciplina, salvaguardar y surcar los cielos de República Dominicana. Precisamente para conocer sus aptitudes, Zona 5 decidió realizar un vuelo comandado por la primer teniente piloto Lady Tapia, quien puso en práctica sus habilidades aeronáuticas ante las cámaras. Antes del despegue, el proceso inició con un chequeo general de la aeronave desde las élites, puertas y cada una de sus partes, para confirmar que todo se encuentra en orden. Luego se inició el encendido del helicóptero y se siguieron los demás pasos del protocolo. En nuestro caso, por supuesto, nos dispusimos a colocarnos correctamente los cinturones de seguridad. Tomamos altura y claro está, disfrutamos del viaje. Para muchas de ellas son precisamente el paisaje y la hermosa vista que ofrecen las alturas, las mayores ventajas y atractivos que tiene ser piloto. Lo que más me gusta de mi trabajo, bueno, es la experiencia de estar en los cielos, o sea, en un lugar infinito, estar, mirar al horizonte, ver todo desde arriba. O sea, es como que la vida es diferente, así como dicen, en el mar la vida es más sabrosa, yo siento que en el cielo la vida es más sabrosa. Sí, porque, o sea, tú sientes eso, así como esa plenitud, te sientes así como más cerquita de Dios, o sea, es una experiencia increíble. De verdad que hay que vivirlo para sentirlo. ¡Vamos a adelante, en los cielos, para la vida imponente, vivirá con nuestra patria, la fuerza a ella te acompañará, siempre unidos y un patrón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!